Te perdiste de rincón, natal, tras un sueño a distancia Sin pensar en qué trajear, lo sé que me amaba y yo con mi constancia Agonía de vivir sin voz, morir en un camino Y me marché dejando atrás la maldición sobre los dos Y este es el pago que me da Ahora no me conocé, me borró tu y me duro Y aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud Algo que a mí yo me da Todo el año que me haces Te busqué sin darme paz Por cariño no te vas y ahora no me conocé No se juega con un corazón Como vos lo haces conmigo, no No pongas el general Buscarte con mi engaño y hallarte mi castigo Y yo no sé cómo poder dirigir El que asombra mi presencia Yo que he soñado esta ocasión Te vi pasar, te reí y se hizo frisas mi ilusión Ahora no me conocen Me borró tu y me duro Y aunque dejes mi alma trunca No podrás olvidar nunca lo de nuestra contentura Algún día llorarás Todo el daño que me haces Te busqué sin darme paz Por cariño no te vas Y ahora no me conocen Te busqué sin darme paz Por cariño no te vas Y ahora no me conocen